3 para el libertad de acelerar y se da a resaltar todas las últimas pelucas ya se siente bien hace la vibración mismo en el condado está bueno como si fueran a motito voy a agarrar las manzanas o y aunque hay que trancado creo web ok el b es para atrás está no sé si en una parte decía y yo justo no lo llega a leer el de reversa con otros juegos el b se debe de resaltar a ver vamos para atrás sin acelerar o no es muy bueno había una manzana y no llega a raro se ve que las manzanas a dios supongo que la verdad no se trata del minijuego el parecer el parecer tú 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 a ver a ver a ver a ver ojo y además se tomás bien va a arreglos muy bueno el detalle de los personajes y todo que el b y 3 garden versión 2 ok hay que saltar e inhalar con idea z r tragar o remover habilidad ok puedo conseguir la habilidad de ciertos guachos al parecer a ver pueden dar esto a ver pueda y exhalar así como el original desde el que el kirby 3d desde que nos prometieron luego el problema tiene un brazo y nunca malo trajeron a ver con eso esto es que debería poder llegar que hablan de pinceles de a pintar ok zona para ver algo que tenía que inhalar hoy ok creo que tengo que llegar a ese interruptor o algo por el estilo y y vamos que pagamos vamos a ir no la suegra y 23 como llegué hoy existe no si ahí está el cuadrado este para rarísimo voy a probar otro antes tal vez hay otro que tenga una habilidad o ahí al pegar porque me da altura si tiene el aire y no 4 va a ser hubo y que me basaba porque es el campus oscuro esto no tengo ni idea de que tengo que hacer y si lo estoy haciendo bien también esto que es algo ahora vamos a deshacerme la habilidad a intentar jugué porque la verdad no me queda muy claro si es una barra no tengo muy claro de cómo se hace esto sinceramente tengo un switch acá qué pasó con el switch ok y ahora en esto porque no tengo ni la mínima idea de que todo derrotará no me puedo comer pescado al parecer no tú me haces daño a una bola al coso la llave ya intenté eso pero no me deja a ok creo que ya entendí cómo es para apretar el switch y tengo que hacer mover todos los bloques para que llegue la pelota a tocar la caja para hacer una pilora pero es una pastilla de todos de vista que le dan a los abuelos no viene con mucha fuerza pero tendremos un poco más acá no me pasé así a ver si puedo empujar un poco más aquí no más o menos acá no me pasé ya creo que está bien necesito empujar este para que más o menos con este ah ah un poquito más ahí ahí no qué tontería pima ya es la una pero necesito cuatro cinco seis o ocho a mí los amigos de kirby te mando un pick me un pick me un picnic que quiere una bombilla que quiere ejecutar me comí todo lo que pasa para que raro eso fue como que hizo un alto frenas vamos a ver hacer el primero ahora no sé si aparece de nuevo el enemigo que derroté esa es la pregunta también a este no este es el del agua y no me quedó muy claro voy arriba si espero el agua ah puedo what pero qué loco o sea que siempre todo hay allá hay un helado pero qué interesante si puedo llegar al lado ese es mi objetivo no a las múltiples helados que hay helado de eso lo que me estás pidiendo watch out de la bandana supongo que hay algo para la canasta supongo la canasta familiar vamos todos a tomar dude niña no sé que una vez que toca el suelo a pesar de que pique no lo puedo la bomba vamos porque todo el helado no el agarro what the heck qué rayos vamos a ver a ver a tu habilidad mágica no tienes habilidad mágica el chico en la que gire con la espada la metodología mágica y la tiré así no me dan nunca ninguna vida ok el tema que responde a los bichos lo dudo lo necesitaba para hacer algo tal vez sí me quedo muy bien en claro que todo que hacer con el helado no puedo comerme eso como en el kirchner al parecer no y no responde a la mayoría de los amigos lo cual no sé si es algo bueno o algo malo estoy perdiendo vida ya entendí no no voy a entender lo que era la barra y ahora me cuento que era eso que era la vida vida no no ya aquello personas dienas tal vez es algo que pueda hacer era bueno a ver febrero un poquitito rápido a ver tu poder cuando y no no mucho antes de un sitio salto no es un dos días Ven, va, llave número 2 Nada por acá Esto se lo puedo derrotar acá O sea, en el juego original no podés derrotar los pinchos Pero nunca se sabe Hay momentos que salta alto Saltando varias veces Y hay momentos que no Mira, ahí por ejemplo hizo alto salto Esto no nos puedo chupar, al parecer Pero donde ellos aparecen Puedo volar O por lo menos nadar A través de una cascada Bien Oh, y no, eso Club hizo daño ¿Por qué explota ahí? Ah, hay una bomba Y acá qué hacemos Tengo que llegar al otro lado, ¿no? O no Buah, sabes, no por acá Esta es una plataforma que se mueve Una plataforma que no se mueve directamente Y esto es un switch Que genera plataformas que se mueven No, me pegó No, salta ahí A ver, este Pero como lo traigo Porque acá no me deja Ah, mirá, ahí aparecen los poderes que voy agarrando Se generan Ahí está Perfecto Porque no me permite agarrarlo con la boca No sé de qué acabo de romper ahí Pero bueno A ver si te puedo llevar Entonces empujarla nada más Porque no hay de otra Ah, eso es comida que Me está recuperando la vida Buenísimo Déjame llevarte al Ouch Sé que me dedico a los pinchos Pensaba que estaba un poquito más lejos ¿Cómo te llevo? O sea, tú te tengo que ver En el círculo de fuera Es que no Deja Pará Deja Deja De caminar Infinitamente hacia un lado Te llevo directo tu amo Ahí te lo di Dame el coso Es lo que te acabo de dar Gato Traidor Pero no me cagues Ok Vamos por este lado No Vamos por este lado Vamos a intentar este nuevo Esto hace que caigan esos bloques Bien Eso me permite llegar más alto En teoría Y así No No te caigas Bien ¿Por qué no llego ahí? A ver Voy a intentar agarrar el poder de la espada Porque me está dando la impresión De que me da un salto adicional Algo por el estilo A ver No Agita el coso Ah como que te mantiene el aire Es medio raro No Rápicos Genial Esperemos que Tiene el bloque que necesito Porque si no No llego directamente Perfecto Ok Un bloque adicional Genial La re Para tengo daño Porque había mentira Vamos Vamos Kirby Vamos Kirby Nice No Ahora creo que No llego en serio O llego si No Porque siempre me paso What ¿Qué pasa con mi profundidad? No 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 previsiona el switch Por si acaso Yes Pimba bicho malo Tenemos tres Nos faltan Ando a saber cuantos Porque hay Ok Creo que es un generador Igual Así que voy a ignorarlo Totalmente A ver Vamos a ver este Tal vez Tal vez Tal vez Es cortarla Sobre o algo Por el estilo Ah mira Era cortar la soca Nomás Bien va Me gusta Me gusta Uno más práctico Ahora Necesito No entiendo Si la dona La puedo llevar No Me cura Ahora Necesito Llevar Este Con el gato Ay Almenaje Eso Entendí Pensé que lo estaba Agarrando Ahí con el Véper O no Buah Como lo empujo Para que se vaya El gato Es la pregunta Y acá Acá hay otro 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 El gato Puede ser La del jardín O sea que hay más De las seis Creo que necesito Seis estrellas Y seis es el máximo Para poder Eh Ok Si inhalo Si inhalo Lo traigo Pero no lo puedo Comer Entonces Puedo llevarlo Para arriba Puedo Si Por lo menos Atrarlo a mi Hacia arriba No Solamente Bidimensionalmente Entonces Puedo llevar Aquel A este El tema Es que ya le di Uno Está bien de vivo Este gato Ya le di Allá Opa Creo que es Santo más alto Ahora Ay Me pego Al pincho Para arriba No Si Podría Y No se vuelve A generar Voy a hacer Otro A ver Si Este no me acuerdo Si ya lo hice O no Porque tiene Varios Varios Switch Que se genera Creo que caí Entonces Que 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 Interesante No Y Repetir El proceso No No Que Paso Y Llegué Tengo 5 Que 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 Y Tal Tal No Es Un Helado Tal Es El Pincel No Es Un Helado Yo Tontamente Pensé Que Era El Helado Y No A ver Donde Estar Acatadas Podre Ay No Se Danta Pero Este Es El Que Te Le Come Si Pincel El Pincel Así Que Vamos Asumir De Que Es El Pincel Tal vez Tengo Que Hablar Con Este No Si No Me Pregunta En Teoría Me Falta Uno Nada Más Fue Raro Lo Del Gato Es Que Requiere Comida O Igual Estilo Creo Que Te Permite Saltar O Algo Que Estilo Ah No Crea Bases Que Interesante Eso Está Super Interesante Igual De Una Física Rara ¿Eh? Guap Hoy Es Raro Que El Poder Ese Sea Está Pegado Pensé Que No Pero Si Pica Dame Pita Sí Llega A Colocar La Base Pero Tocas Todo A Mirá Hay Un Pescado Que Todas Las Bases Para Poder Llegar A Algún Lado Allá Una Estrella No Me Dado Cuentas De Cereza La Última Estrella Llego Acá Bien Y Llego Acá Bien No Me Caí Justo Al Lado No Te Bien A Ver 1 2 1 2 3 Para Arriba Comidita 1 2 3 1 2 3 Yes Ahí está La llave Ahí están Las Tres Laves Pero Acá Hay Otra Llave Que Ando Con Eso Y No Entiendo Muy Bien Qué Es Lo Que Dice Este Que Quieres Signo Pregunta Toma Pimba Te Rompí El Desayuno Que Se Signo De Pregunta Que Pasa Te Puedo Matar A ti Y A ti No Ah Tal vez Necesito Las Laves Para Encontrar Lo Que Me Pide No He Pensado Si A Ver Vamos Listo El Gato Por Los Dos Que Necesitemos Más Más Laves Todavía No Por Qué Pero Te lo Traigo Gato Y No Se Libera No Me Das Lo Que Yo Quiero Quiero Esto Necesito Un Pescado Específico Que Son Todos Más Menos Precidos Pero El Que Necesita O Quiere El Gato Este Es Es Un Es 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 Específico A veces Este A A A Otra vez Lo Tengo Lentamente No 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 Que Lo Rompían Pero Acabo De Extraértelo Cuántos Necesitas Ahí Lo Libero Perfecto Falta Una Llave Sola Y Es Aquella Pero Supongo Que Está Bien No Logro Apreciar Que Es Lo Que Me Están Pidiendo Pero Que Se Fueron Un Poquito Más Lejos Que Uno Pensaba Aunque Hay Como Algo Que Se Rompe Creo De Este Lado No Me No Me Cuenta Es Como Una Grieta Acá Necesita Bomba Hello Ah Y Tuve Llevar A Nuestro Amigo Al Agua Oh Por Dios Como Iba A Saber Yo Eso Ahí Va Y Ahí Se Desbloquea ¿Por Qué Cómo Iba Saber Yo Eso No Te Supongo Que Me Debería Haber Dado Cuento Con La Grieta Y Todas Esas Cosas Y Cero Ya Están Toda La Estrella No 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 Volando No 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 Ah Bueno No Puedo Volver A Intentarlo Espera ¿Qué Tengo Que Hacer Tengo Que Saltar Tengo Absorber Cosas Y Tirárselas Es Como Saltar La Cuerda Pero Al Mismo Tengo Absorber Cosas Tengo Pegarle Donde Está El Escudo Se 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 Alto Jefe No Me voy a decir En las cajas Ahí va Tengo que Agarrar Las cajas Y Luego Pegarle Pero No Si Es Ahí Porque Otro Escudo No Le Vida Entiendo Tengo que Pegarle Atras O Tengo Que Pegarle Donde Tengo Que Pegarle Adiós Otro Escudo Aparece Para Pegarle Como Un Hitbox Creo Que La Manzana No Me Sirve Ups Pero Si La Fresa Tal vez No La Fresa Me Recupera La Vida La Presiona En el Switch Para Que Aparezca Up Up Aparezca El Switch Ven Va Asumo De que Le Está Chicando La Vida Pero No Estoy 100% Seguro Nadie Está Chicando La Vida Que Supone Que Tengo Que Ver O Tengo Que Hacer A ver La Cara La Deliz Ah Ahí Se Le Achicó Está Perfecto Entonces Tienes La Cara Y ¿Por qué Aparece Un Escudo? Ay no Me pegó A varias Veces Y me sacó El No te Puedo Creer Fin Va ¿Por qué Precio El Escudo Hoy? Tal vez Era un Power Up Para Mí Yo Pensé Que Era Donde Había Que Pegarle A Este El Árbol Pero No Up Y Pimba No Pimba 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 Es La Daría Más Si Bien Pimba 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 Vida Pimba 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 y casi casi no, no te puedo creer justo que ahí es donde no, son más grandes las manzanas no ay, 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 no quería soltar pimba, adiós weeping goose nice voy a parar una segunda vez, no nice, terminamos Kirby 3D Garden no, 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 no